La película comienza con una chica llamada Claire. Tras la muerte de su padre, el dueño de un hotel, Claire queda bajo el cuidado de su madrastra, quien ha heredado todo el negocio. La chica sale a correr por la mañana y es secuestrada. El criminal la empuja al maletero del coche y se aleja conduciendo. Mientras circula por un camino del bosque, el secuestrador intenta esquivar a un jabalí que de repente salta a la carretera, pero se estrella contra un árbol. Gracias a esto, Claire logra salir del maletero. La chica corre por el bosque, pero, en un momento dado, no sabe hacia dónde ir. Claire se detiene y se revela a su captora, quien la alcanza, apuntándole con un arma y pidiéndole que cierre los ojos. Se escucha un disparo y Claire despierta en una casa desconocida, cuando de repente un hombre entra a la habitación con el desayuno. El hombre llamado Pierre le explica que iba a cazar jabalíes en el bosque, pero en su lugar disparó a una mujer. Cree que Claire debió haber hecho algo malo, ya que nadie estaría tras ella sin razón. La chica sugiere llamar a la policía, pero Pierre se niega, no tiene ningún deseo de volver a prisión. Pierre sale de la habitación y regresa con algo de ropa. Mientras Claire estaba inconsciente, él la desvistió y lavó su ropa. Después de vestirse, Claire explora la casa y conoce a otro hombre, un chelista llamado Vincent. Escuchando la música que toca, se queda dormida, pero luego es despertada por François, el hermano gemelo de Pierre, con la única diferencia de que François tartamudea mucho, a diferencia de su hermano. Pierre le pide a la chica que deje la casa, ya que quienes intentaron matarla probablemente la estarán buscando y eventualmente llegarán allí. Él no tiene ningún deseo de encontrarse con ellos. La chica intenta persuadir a Pierre para que la deje quedarse, diciéndole que si no, ¿por qué razón la salvó? Pierre se da cuenta de que es ilógico, pero le grita a Claire y ella lo golpea. Pierre la agarra, pero luego la suelta y se va. Cuando regresa, besa a la chica, y Claire no pone resistencia en absoluto. Por la mañana, Claire sale de la casa y se encuentra con Vincent y su perro. Los gemelos están en el aserradero y la chica no quiere quedarse sola en casa, así que le pide al chelista que la lleve al veterinario con él. De regreso, Vincent sugiere detenerse en un restaurante, donde Claire le cuenta que le gustaba el violín cuando era niña, pero que, después de un accidente en el que murió su madre, lo dejó. Al regresar a casa, Vincent le da un violín, creyendo sinceramente que no debería renunciar a la música. En ese momento aparece Pierre, molesto porque Claire salió con Vincent, ya que ahora todo el pueblo sabe que hay una chica viviendo en su casa. Lo que aumenta las posibilidades de que la encuentren. A la mañana siguiente, mirando por la ventana de su habitación, Claire ve a Pierre cortando leña. Pierre se le acerca, comienza a besarla y luego tienen intimidad. Tarde en la noche, mientras está acostada en su cama, Claire escucha el sonido de la televisión. Baja y se sienta en el sofá junto a Pierre, comenzando a acariciar su pierna con el pie. Después de estar juntos, el chico tartamudea diciendo que tiene mucha sed, y Claire se da cuenta de que no era Pierre, sino su hermano gemelo François. Él se da cuenta de que no debería haberlo hecho, pero no pudo evitarlo, lo que hace que la chica sonría. Al día siguiente, sin querer depender de los gemelos, Claire consigue un trabajo en un restaurante local. La chica regresa a casa e intenta llamar a su madrastra, pero tan pronto como menciona su nombre, la persona al otro lado de la línea cuelga de inmediato. La segunda parte de la película nos lleva exactamente una semana antes de estos eventos. La madrastra de Claire, Maud, observa desde la ventana como su amante Bernard, ayuda a recoger una toalla que Claire ha dejado caer. Cuando el hombre sube a la habitación de Maud, ella le sugiere que ya no se escondan de los demás, ya que su esposo ya no está vivo. Sin embargo, le propone hacer una pausa en su relación, ya que sus sentimientos se han desvanecido un poco y quiere evitar que las cosas empeoren. Bernard está de acuerdo, y cuando Maud se va, él llama a Claire y le dice que la ama. Maud escucha esto desde la habitación contigua, y sin querer aceptarlo, organiza la eliminación de Claire. De nuevo en el presente, la pareja almuerza en un restaurante. Bernard se pregunta dónde está Claire, ya que no la ha visto en varios días. Maud lo tranquiliza y le explica que no es la primera vez que desaparece por varios días. En ese momento, suena su teléfono y es Claire, pero Maud apaga el teléfono de inmediato. En el restaurante donde Claire consiguió trabajo, todos los clientes prestan atención a la chica. Incluso un bibliotecario local llamado Charles trae a su hijo, Clement, para que conozca a la chica, y el veterinario Sam tampoco se queda atrás, dándole señales de atención. Sam invita a Claire a ir a un club por la noche, donde otro chico comienza a coquetear con ella. Sam no logra defenderla, pero Clement sí lo hace. De camino a casa, Claire le dice a Sam que pensaba que él era fuerte, pero resultó ser vulnerable, aunque eso incluso le gusta. A un lado del camino, el veterinario detiene el auto y le pide a la chica que repita esas palabras. Claire dice que le gusta Sam, le toca el brazo, y luego pasan un momento juntos. Por la mañana, Mott llega al pueblo. Al notar a Claire, va a la biblioteca y conoce a Charles, quien admira la belleza de la mujer y le dice que es el segundo ángel en su pueblo esa semana. Charles le sugiere a Mott visitar la iglesia, ya que hay habitaciones para huéspedes donde puede quedarse un tiempo. Cuando Mott se encuentra con el pastor, le habla sobre su hijastra, quien ha estado desaparecida durante varios días. Al conocer su nombre, el pastor le dice que conoce a la chica. Mott le pide que no le diga nada a nadie, de lo contrario, Claire podría escapar nuevamente. Según Mott, la chica está enojada con ella porque no le prestó suficiente atención después de la muerte de su padre. El pastor se ofrece a mediar y organizar una reconciliación entre la chica y su madrastra. Por la mañana, Clement se une a Claire para correr. A la chica le gusta el chico, y en general parece que no hay ningún hombre en el pueblo que no le agrade. Clement es muy tímido, pero intenta abrazarla, aunque termina cayéndose. Se levanta rápidamente y sale corriendo. Claire va a la iglesia, donde le cuenta al pastor sobre sus relaciones con varios hombres. El pastor le dice que hay alguien en la iglesia que desea reconciliarse con ella y la lleva a ver a Mott. Al ver a su madrastra, Claire se lanza a sus brazos. Según Mott, logró encontrar a la chica porque Claire la llamó, aunque la conexión se cortó repentinamente. Pudo averiguar el origen de la llamada a través del número de teléfono. Después de contarle los detalles de ese día a su madrastra, Claire expresa su deseo de quedarse en este pueblo, donde ha hecho muchos amigos nuevos. A Mott no le molesta y decide quedarse unos días también. La chica tiene que ir a trabajar y Mott se ofrece a llevarla a la ciudad. En el camino, Mott de repente se detiene al borde de un acantilado con el pretexto de que tiene un neumático desinflado. Su madrastra le pide a Claire que lo revise. Mientras se acerca sigilosamente a la chica, Mott está a punto de empujarla por el acantilado, pero en ese momento el pastor en motocicleta se aproxima a ellas. Dado que el plan ha sido frustrado por un testigo innecesario, Mott lleva a Claire a la ciudad, sugiriendo que se reencuentre en el siguiente fin de semana. Claire, desprevenida, acepta. En el restaurante, Charles se acerca a la chica. Según él, su hijo Clement se ha cerrado a él, le responde de todas las maneras posibles y no quiere hablar con su padre. Charles le pide a Claire que entre y hable con el chico para que deje de comportarse así con su padre. Después del trabajo, Claire se acerca a Clement y le dice que lo ama y luego lo besa. Ella baja a la biblioteca y le dice a Charles que todo está bien. Llega el domingo y Claire y su madrastra van a un picnic. Mott le da a la chica una manzana con veneno justo cuando Claire está a punto de darle un mordisco. Clement aparece en el césped. Ella lo invita a unirse a ellas y le da la manzana. Mott agarra la fruta, diciendo que no conoce al chico en absoluto. Clement se disculpa y se va y Claire deja la manzana y sigue al chico, con quien más tarde tiene intimidad en el bosque bajo la lluvia. Al caer la noche, Mott llega al pueblo donde se lleva a cabo un baile, observando a Claire bailar con un hombre y luego con otro. Su madrastra pide dos copas de vino y añade una poción a una de ellas, pero no tiene éxito aquí tampoco. Clement se interpone en su camino y accidentalmente derriba una de las copas de las manos de Mott. Como el plan no funciona, Mott lleva a su hijastra una bebida y luego empieza a tironearla para que Claire se siente enferma. Después de eso, pone a la chica en el coche y finge llevarla a casa. Conduciendo por un sinuoso camino de montaña, Mott confiesa que solo ha estado enamorada una vez en su vida, pero Claire le robó ese amor. Después de la confesión, Mott abre la puerta y empuja a la chica fuera del coche. Al detenerse, Mott camina hacia el borde del acantilado. Después de asegurarse de que Claire no se mueve, se aleja. La madrastra entra a la iglesia para encender una vela, pero accidentalmente se prende fuego. Claire logra sobrevivir. Yace en una cama de hospital y a su lado hay siete hombres que la aman. La película termina cuando cada uno de ellos se acerca a la chica por turno y la besa, tras lo cual Claire recupera la conciencia. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.